No se me ha hecho que ya no es lo que es No se me ha hecho que ya no es lo que es No me ha hecho que ya no es lo que es No me ha hecho que ya no es lo que es Pero esta por la tensión Oh, hostia Se me ha salido el pie, tío Oh, puta Ah Esta también es para Para caer atrás, eh Esta es para atrás Dejarla entera No 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 Joder, chaval, que guapa, eh Más te he seguido, eh